Durante un minuto aquí en este micrófono, al estilo de stand-up, al final el público con sus aplausos va a decidir quién de ustedes lo hizo mejor. ¿Qué les parece si empezamos con la Chupito? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Porque! 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 ¡Chupito! ¡Chupito! ¿Porque? 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 Porque las damas primero. ¡No se gana! ¡No, no, carnal! ¡No! ¡Usted gana! ¿Qué me parece? ¿De tema le ponemos? ¡Nos enamorados! Gracias. El sexo. ¿Qué? ¡Sí! Y voy a hacer... O sea... Improvisa sobre sexo. ¡Un minuto! ¿Es sexo? ¿Qué es sexo? ¿Porque es sexo? Bueno, y ¡corre tiempo! Manitos, es que ahorita que me hicieron sexo, no se me ocurre más que puras mamadas, ¿verdad? No, no, perdón, perdón, perdón. Aparte yo creo que es un tema que está de boca en boca, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les voy a hacer una cosa como mujer y todos me van a apoyar haciendo carnelas. ¿En el sexo? ¡Sí! En el sexo, ¿cómo sufrimos? Porque los hombres cómo abusan de uno, ¿sí o no? ¡No! Sí, y sobre todo en las mañanas, cuando uno no quiere, ¿por qué se les antoja un abuso? ¿Por qué se les antoja un abuso? Uno bien dormidita, ¿qué culpa tenemos? Que aquellos se les despierta. ¿Ya? Es un objeto que le demos. Y nada más sentimos cómo nos despiertan con los abimoros. No, no, no. Yo los hacía, ¿no? No, no. Bueno, total. Nos despiertan. ¿Para qué nos despiertan? ¡Respierto, perfecto! Uno dice, no me desperte, güey. Ahora hay que ponerle peluca al lupillo. ¿Qué? Y... ¡Corre el tiempo! ¡Corre tía tenía una pata por acá y otra pata por allá y todos los doctores y le dije, oye tía, ¿y qué dice el doctor? ¿Usted se va a quedar un rato? Pues fíjate que me preguntaron que se tenía pensión y le dije, pues ¿cómo no? Estoy bien pensionada, que no va a salir bien, dice. Y le dije, ¿y cuánto tiempo va a estar aquí? Pues no sé, dice, pero el hospital dice que es permanente. ¡Corre el futuro de Placianito! ¡Guamalito! 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 Por ejemplo, el otro día, ¿tú sabes cómo saber la hora en la madrugada? ¿Cómo? Sí, yo le agarro una chicha a mi vieja, ¿no? ¡Oh! Entonces usted me dice a mi vieja, no esté chingando, son las tres y media de la mañana. ¡No, no, no, pero espérense! Te voy a decir que es lo más padre. No, lo más padre es lo que está de moda, chupitos, y te lo recomiendo, es hacer el amor al ritmo del sonidito. ¡Guamalito! ¡No manches! ¡Imagínate! Pero en el coche, te subes a tu coche, le quitas el asiento de adelante, puta, a tu vieja la pones ahí, no manches. Le prendes el estéreo, imagínate, y le subes a todo lo que está acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 Le digo, ¡ya! ¡Ahora me toca a mí atrás, mi amor! Ok. ¡Ya! ¡Ya! sí sí para la plana pues señoras y señores definitivamente ganan las chupitas